¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y hoy, una semana antes del Viernes Santo, este viernes la Iglesia nos invita a recordar a Santa María, Madre de Dios, la Madre de Jesús, al pie de la cruz de su Hijo. Esa Madre que acompañó desde el pesebre y antes, inclusive, cuando vino el ángel Gabriel a Nazaret, del pesebre a la cruz, que no lo deja solo nadie más que María, estuvo acompañando a su Hijo en todos los momentos de su vida. ¡Qué lindo es ver a esta Madre que nunca desprecia y deja solo a sus hijos! Y al pie de la cruz escuchamos esto, que es palabra de Dios, no es invento de la Iglesia Católica. Junto a la cruz de Jesús estaba su Madre y la hermana de su Madre, María, Mujer de Cleofaz y María Magdalena. Al ver a la Madre y cerca de ella al discípulo a quien Él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu Hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu Madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya en su casa. ¡Qué lindo es reconocer esto! Jesús que llama a María, Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Le da el valor, la dignidad. Jesús que siempre pone en primer lugar ese título. Dios te hizo mujer, le da la dignidad, le da su lugar y también después le da su Hijo. ¿Cuántas mujeres sufren al ver perder a sus hijos, al ver morir a sus hijos en la droga, en la trata, en el hambre, en la falta de educación, por los accidentes, por las enfermedades o causas naturales? Acompañamos con este dolor de María a tantas mujeres que sufren con ese dolor indecible porque ver morir a un hijo no tiene nombre. Cuando perdés al papá y a la mamá se llama que quedaste huérfano y el dolor tiene nombre, es huérfano, pero cuando perdés a tu hijo ese dolor no tiene nombre. Con María también, la iglesia acompaña con ese dolor de madre a tantas mujeres que ven morir a sus hijos y llamados a la esperanza de la resurrección porque estamos llamados a descubrir que la muerte nos manda, que Jesús ha vencido la muerte y nos trajo la resurrección. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Un fuerte abrazo y bendiciones.